Fueron liberados dos uniformados del ejército quienes habían sido retenidos por campesinos que a su vez pretendían obstaculizar la captura de unos disidentes de las FARC. Por cerca de dos horas estuvieron retenidos uniformados del ejército en el municipio de Briseño. La comunidad intervino en el operativo militar contra las disidencias de las FARC y secuestraron a los militares. En el sitio resultó lesionado un menor de 15 años. En la vereda Palmichal, municipio de Briseño, Antioquia, luego de ser agredidos y maltratados de manera física y psicológica mientras estuvieron secuestrados. También les fue hurtado su armamento y material de guerra. Según el ejército, atentan contra los derechos humanos y se interpondrán las denuncias necesarias. Serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que formule las imputaciones correspondientes a los responsables que ya se encuentran debidamente individualizados e identificados. El menor de 15 años fue aprendido por las autoridades y recibió atención médica. El comando del batallón le estamos atendiendo para sacar los ratos.